Me animé y la tomé, como un cierre, sin denafil, me agarró una tierra, pero eso sí, el efecto me lo hizo. No tuvimos ningún contacto cercano del tercer mundo, pero lo que hemos reído, yo sentado en el inodoro y estaba buscando una bandera para simular algo. Claro, yo le dije, corré, corré, porque si no tenía que meter el colchón y comprar otro. No es cierto, se lo llevó, porque estamos contándolo. Historia benítica. Pero lo que no logramos fue el tamaño de la bandera, porque tenía que ser un tamaño de acuerdo al... No, ¿ustedes que están en la propieta de cumpleaños, oíos? Las que ponen acá en la aceitura, ¿viste? No, 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 no. ¿Cuánto? ¿Cuánto pones? Está bien. ¿De dónde se paga? ¿De dónde se paga? Otra vez, no, no, no. Pasé 10 kilos, 10 kilos, ¿sabés lo que es 10 kilos? No, se trata de que me peses, se trata de que... se trata. No, no, hablo de que... ¿Cómo me hice? ¿Puedo hacer sacrificio? Me hice... me hice el corte de pelo. Me hice los pies. Me hice las uñas en polpiedras. ¿Qué vas a terminar haciendo? No veo que no lo digas, porque... Me hice el varón. No, debe ser por eso que no hay... Tanto esfuerzo, no puede haber tanto... No puede haber tanto esfuerzo tirado a la basura. Mirá que veníamos bien con el repertorio serio, con la lectura, en las... Yo aviso de que se acababa la seguidanza. Hay un punto de inflexión en la vida de una... ¿Ese es el punto de inflexión? Y para mí un poquito más arriba, porque las rodillas curadas me doy. ¿Se echa una rieja? Sí. Sí. Oh, no. No, no. Bueno,, bueno, bueno. Balón ahhh. Al cansamiento, bacana. Bámona, bámona ahí. Bámona. gotené, fome, Juanma. Baaa. Ha visto. BaaaAAA. En Japón no hay nada. Bueno. Ba que en el de mucho balón, pa' de echarte el bien varón a olvidar a mi amor que ya te perdoné, perdón no lo sé para nunca te lo ves, no lo puedo creer, tal vez ¡Tempe la boca y risa! ¡Ven, me tiramos a tu pieza! Menos mal que avisó la doña que se acababa lo serio Sí, sí, por supuesto Estamos llegando al final de nuestro show esta noche y sí, contamos con la presencia de una de las artistas más importantes y quiero agradecer profundamente a la gente de DNB Producciones porque el esfuerzo que han hecho para conseguir que venga ella no costumbra hacer este tipo de presentaciones su agenda apretadísima en todo el mundo dictando seminarios, dando clases le impiden, y realmente los pocos días que estamos en los aires no quieren hacer este tipo de presentaciones es un honor para nosotros, le agradezco profundamente que haya venido una artista con mayúsculas formada en los institutos de arte dramático más importantes del mundo lograr su licenciatura en el Instituto Catastrófico Dramático de Londres ¡El Instituto Dramático Dramático de Londres! ¡El Instituto Dramático Dramático de Londres! ¡El Instituto Dramático de Londres! Y yo voy a hacer un taco, que se cierre, pero bueno, aquí ella va a hacer la interpretación de la letra como se hace habitualmente en el Royal House en el Metropolitan Opera bueno espero que la disfruten esta noche, pido que la reciba como se merece por favor está con nosotros la licenciada Paulina Raimunda alias Fer Raimunda les pedimos por favor muy buenas noches no, no la recibieron la licenciada Paulina Raimunda alias Fer Raimunda bueno maestros cuando gusten no sabrás nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad no podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer tus labios que ten tus versos que embriagas y que tortura en mi corazón mi ser que me hace alber y que me enciende el pecho de pasión estás clavado en mi corazón en el latín abrazador de mis cielos te adoro cuando estás cuando te amo mucho más cuando estás de mí así así te siento dulce vida de mi vida así te quiero solo vivo siempre tengo miedo de perderte de pensar que no es gente ¿por qué esta duda brutal? ¿por qué que me hambre desangrear sin nada muestra te siento de mayor sin embargo que tormento porque en la sangre te llego y en la sangre abrirte a la sangre quiero tu labio besar a la sangre El gobierno de pensar De pensar Que no hay de ver ¿Por qué esta luna brujan? ¿Por qué me habré de sangrar Si en cada mes un desierto de fallar? Si en el barco me adormento ¿Por qué la sangre se llena? Y en cada instante Me brilla donde Quiero tus labios besar Te quiero Siempre así que estás Clavado en mí Con un puñal en la carne Y ardiente ilusión Temblando de ansiedad Quiero ver tus brazos morir ¡Aplausos! ¡Gracias! He dado a conocer mi verdadera identidad. ¡Súper! Bueno, para los que no creyeron en el aviso publicado en Facebook puntualmente, que esta noche íbamos a hacer un estribilis, ahora lo vamos a hacer. Maestro, por favor, música de inglés. ¡Gracias! 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 Para romper conmigo, me encanta. Estoy un niño conmigo, no es un lamento de ninguna manera. No siento absolutamente feliz. Estoy haciendo este show esa noche. Y aunque ustedes no lo crean, porque lo dicen por ahí, dicen que estamos locos... Lucas... No entiendo. A ver... ¿se pararían ustedes? Hay que levantar al público de los amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!